¡Oh, mi señor! Ayúdame, yo quiero ser Tu siervo fiel ¡Oh, mi señor! Ayúdame, yo quiero ser Tu siervo fiel En medio de la lucha En medio de la prueba Nunca me dejes ¡Oh, mi señor! En medio de la lucha En medio de la prueba Nunca me dejes ¡Oh, mi señor! ¡Oh, mi señor! Ayúdame, yo quiero ser Tu siervo fiel ¡Oh, mi señor! Ayúdame, yo quiero ser Tu siervo fiel En medio de la lucha En medio de la prueba Nunca me dejes ¡Oh, mi señor! En medio de la lucha En medio de la prueba Nunca me dejes ¡Oh, mi señor! ¡Oh! ¡Oh, mi señor! ¡Oh, mi señor! ¡Suscríbete!